Técnica que permite la distorsión del espacio, siendo más conocida en la actualidad como un hechizo de alto nivel, pero en este video hablaremos de todos los tipos de expansiones mostradas en el manga. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna y otra vez con un video para Jujutsu Kaisen, y en esta ocasión para hablar sobre los tipos de expansiones de dominio que existen, y con tipos no me refiero a las diferencias que existen entre cada usuario, sino a la diferencia en cuestión funcional que hay entre cada dominio. Yo lo dividiré en cuatro categorías según mi propia clasificación, ya que me parece una división adecuada, aunque si tú tienes una diferente la puedes dejar abajo en los comentarios. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. Bueno, antes de comenzar con el video, me gustaría hacer una advertencia importante. En este video se van a revelar datos que pueden arruinar la trama para las personas que no se encuentren al día con el manga. Así que les recomiendo, deténganse aquí y vuelvan una vez estén al día, para que no se arruinen la sorpresa. Dicho eso, continuemos. Conceptos básicos ¿Qué es una expansión de dominio? Una expansión de dominio es lo que se puede decir una expansión del área innata. La principal función es crear un espacio a escala diferente de la realidad, en lo cual el usuario posee ventaja sobre su adversario. ¿A qué me refiero con esto? El espacio dentro de una expansión de dominio es más grande que el espacio que ocupa en la realidad. Algo importante de mencionar es que la técnica de un hechicero está grabada en el cerebro, aproximadamente en la corteza prefrontal, por lo que un daño en el mismo puede dejar al usuario sin la capacidad de usar el mismo. Recordando que el cerebro es como una caja negra, no es tan fácil de curar como la carne o los huesos con un conjuro inverso, por lo que destruir el cerebro y curarlo con energía positiva puede traer consecuencias irreparables. Ahora sí, con eso explicado, comencemos con la clasificación. Expansión de dominio incompleta La expansión de dominio incompleta sería el primer tipo de expansión que estaremos viendo y se entiende como la expansión del área innata sin el uso de una barrera de manera desintencionada. Este tipo de dominios, al no poseer una barrera externa, usa normalmente algún tipo de edificio o una estructura como contenedor. Es posible escapar de este tipo de dominios y su principal propiedad es la distorsión del espacio. Fue mostrado por primera vez en el capítulo 4 del anime, arco de la existencia terrena del útero maldito, por parte de la maldición de categoría especial de la cárcel. Un uso mejor de este tipo de expansión es la versión usada por Megumi en su enfrentamiento contra Regi en el juego del sacrificio. Como explica Megumi, al no contar con una barrera externa, la expansión de dominio incompleta no cuenta con un golpe asegurado, y se considera como una extensión de la técnica del usuario, mejorando en sí la capacidad combativa del mismo a un 120%. Aunque suene raro, una ventaja al no tener un golpe asegurado es que las principales técnicas de defensa normalmente utilizadas contra las expansiones de dominio, ya sea el dominio sencillo o la amplificación de dominio, no sirven para protegerse contra el dominio incompleto. Bien utilizado este dominio, puede ser más problemático que lidiar con el dominio estándar, en palabras de Regi, pero su principal desventaja como mencioné es que necesita algún tipo de estructura para ser desplegado. Expansión de dominio tipo 1 La expansión de dominio tipo 1 como menciona Tengen, es una técnica que los hechiceros del pasado usaban más que los hechiceros modernos, siendo conocido como un dominio con reglas. Este tipo de dominio, como su nombre indica, tiene como principal característica crear una zona innata basada en condiciones establecidas por el usuario, parecido a un tipo de juego. En este tipo de dominios, sí cuenta con una barrera externa, por lo cual no es posible escapar, pero sí es posible para el adversario poder derrotar al usuario del dominio. A diferencia de los dominios actuales, que garantizan la muerte de un golpe asegurado, estos dominios no son tan precisos, se debe forzar al oponente a romper una de las reglas del dominio para acertar con un golpe. Este tipo de dominio, es el primero que se desarrolló históricamente, y no es considerado como un hechizo de alto nivel. No sería hasta tiempo después, cuando los hechiceros desarrollarían el método de muerte segura, volviendo las reglas de los dominios más estrictas y convirtiéndolo en una técnica de alto nivel. Algunos usuarios del manga mostrados serían Hakari, el hechicero de la suerte, e Iguruma, el abogado. Expansión de dominio tipo 2 Conocido como la expansión diseñada para el asesinato. Ha sido mostrado en el anime, que a diferencia del anterior, se le considera como un dominio con golpe de muerte asegurado. Asimismo, un hechizo de alto nivel, normalmente utilizado por los hechiceros modernos. Al ingresar en esta expansión de dominio, se asegura la victoria del usuario. Todos los golpes tendrán una certeza del 100%, y debido a la cantidad de energía maldita que consume, se le considera como un ataque definitivo, ya que un mal uso de este, podría llevar a la derrota del usuario. Aunque existen algunos métodos para defenderse dentro de esta expansión de dominio, los más efectivos son la lucha entre dominios, siendo el dominio más refinado el que saldrá victorioso, protección mediante las técnicas de defensa como la emoción de los pétalos caídos, el dominio sencillo, o su versión mejorada, la amplificación de dominio. Cae mencionar que estas técnicas de defensa no son completamente efectivas, ya que se ha demostrado que un usuario puede verse afectado aún con el uso de estas. Los dominios más conocidos de este tipo son el vacío inconmensurable de Goyo, y la autoencarnación de la perfección de Majito. Expansión de dominio tipo 3 Expansión de dominio tipo 3 Expansión de dominio tipo 3 va a ser mostrado por primera vez en el incidente de Shibuya. Este tipo de expansión de dominio es el más fuerte de todos, y el más complicado de desarrollar, contando con solo dos usuarios mostrados en el manga, Kenjaku y Sukuna. Sus características principales son su gran tamaño, diseñado para atrapar a la mayor cantidad de adversarios posibles, ejemplo, el dominio de Sukuna, que posee un radio de 140 metros aproximadamente en el espacio real en su versión reducida. En el tamaño escala dentro del dominio, se estipula que es de mayor dimensión. Cuentan con el efecto de golpe seguro, igual que los dominios de tipo 2. No cuentan con una barrera externa, por lo que es posible escapar del mismo. Similar al caso de los dominios incompletos, con diferencia con estos últimos, que el dominio tipo 3 no necesita una estructura para ser desplegado. Adicionalmente, debido a su gran tamaño, es muy complicado poder escapar de este tipo de dominios. Otro punto importante de mencionar en este dominio, es que a diferencia de los anteriores mencionados, donde el centro del dominio es el usuario, y el espacio se va creando mediante el movimiento del mismo, el dominio tipo 3 tiene un centro establecido, mediante algún tipo de estructura. El simple hecho de que este tipo de dominio sea desplegado, implica que el usuario domina muy bien las técnicas de barreras. Ya que en palabras de Megumi, para poder desplegar un dominio normal, es necesario comprender la sensación de superponer el espacio artificial a escala diferente, al espacio real, y crear una barrera para separarlos. La expansión de dominio tipo 3, implica hacer lo mismo, pero sin el uso de una barrera. De ahí el motivo por la cual hay muy pocos usuarios. En un enfrentamiento de dominios, al igual que los dominios tipo 2, la victoria se decidirá por el dominio que está más refinado. Aunque en condiciones normales, el usuario del dominio tipo 3, cuenta con un excelente control de la técnica de barreras, por lo que es más probable la victoria de este, si ambos dominios están igual de refinados. Los usuarios mostrados con este tipo de dominio, son Sukuna y Kenjako. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas muchas gracias por ver el video, de like si te gustó, y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios algún dato que crees que se me pasó al hacer el video, y tu opinión sobre el mismo. Muchas muchas gracias por ver, y nos vemos hasta la próxima.